En toda Australia se llevan a cabo elecciones federales en las que los ciudadanos australianos eligen a quienes formarán parte del gobierno. Es importante que como ciudadanos demos nuestra opinión sobre lo que ocurre en donde vivimos y en todo el país. Su voto importa, independientemente de su etnia, género o religión. Su voto es anónimo y su voto es su elección. Si usted es mayor de 18 años y ciudadano australiano, es obligatorio anotarse para votar. Si todavía no está anotado o nunca ha votado, debe hacer lo siguiente. Debe registrarse en el padrón electoral o, si ya lo está, asegurarse de que los datos estén actualizados. El padrón electoral cierra aproximadamente una semana después de que se anuncia la fecha de la elección. Para que su nombre figure en el padrón electoral, debe registrarse en el sitio web de la Comisión Electoral de Australia, as.gov.au, o completar el formulario de empadronamiento. El día de la elección, su nombre figurará en el padrón electoral y se le entregará un formulario de votación llamado papeleta electoral para que usted lo complete. Las instrucciones sobre cómo completar el formulario están en el formulario de votación. Su voto solo será válido si completa el formulario de votación correctamente. No se preocupe si se equivoca. Puede pedirle al funcionario de la Comisión Electoral un nuevo formulario para completar. Si su nombre figura en el padrón electoral, es obligatorio votar en las elecciones. Si no lo hace, es posible que se le imponga una multa. Para obtener más información, visite el sitio web de la Comisión Electoral de Australia, as.gov.au y busque español. Hay guías de ayuda en español. Entonces, anótese para votar y prepárese para hacer oír su voz.